Con Meghan Markle de vuelta en Estados Unidos, el príncipe Harry está de nuevo concentrado en cumplir con sus compromisos oficiales. El hijo de Carlos de Inglaterra ha viajado hasta Antigua y Las Bermudas, como parte de la visita oficial que realizará durante casi dos semanas por el Caribe en representación de su abuela, la reina Isabel. Un viaje muy especial que marca el 90 aniversario de la monarca, así como los aniversarios de independencia de los territorios como Guyana o Barbados. Está previsto que el joven participe en varias actividades solidarias y se empape de la cultura local. ¿Le comprará algún regalito exótico a su nueva novia?